Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de J5 Online Bienvenidos a un nuevo cargarita Estamos en un laberinto chicos Miradlo Miradlo con los ojos Madre de Dios Es como... Supongo que tendremos que ir por el laberinto Y tendremos que ir cogiendo por diferentes Caminos para pillar diferentes puntos Me van a empujar, verdad Yo no se como nos han reventado, verdad Vale, 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 como veis tenemos que ir adivinando Vale, van a poner muchos puntos en este laberinto Tenemos que ir adivinando por donde queremos coger ¿Entendéis? Voy bien por aquí, verdad Sí, 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 sí Y eso, tenemos que ir cogiendo los caminos correctos Para pillar los puntos de control Vale, de momento lo he hecho bien Vale, este lo voy a tirar, la verdad Bueno, lo he tirado con mi mente porque soy un superhéroe Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estamos, bro? Bro, no me hagas hecho, eh No me hagas hecho, no Me cago en tu vida un poco, la verdad Un poco sí que... ¡No! ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia! Vale, voy a aparecer y voy a intentar tirarle Es que no va a pasar No va a llegar nadie a este punto Ya te lo... ¡No! Bueno, pues ya ha llegado la peña Así que tampoco vamos a ponernos aquí Cascarrabia, ¿no? Vale, no, 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 no No lo estoy haciendo bien No lo estoy yo haciendo... No estoy yo realizando esta carrera bien, eh A ver, DaniRep DaniRep, DaniRep ¡Uh, qué guay! Ese tempesta, tío Muy guapo, eh Solamente pido que el que viene detrás de mí no me empuje, tío Vale, vale Este se va a la caquita Cáete, bro Me gusta esto, vale Cuidado, bro No es el que te caigas Vale, tengamos aquí una desgracia cochal Vale Vale, por aquí Vale, genial Pillamos el punto Marcha atrás ¡Ay, no! Ese tío no me ha pillado el punto, tío Ese tío no me ha pillado el punto Bueno, mejor Mejor, chicos Uy, ¿esto qué? Aquí está... Uy, uy, uy No, no, es para allá, es para allá, es para allá Es para allá, hermanos Y hay que girar aquí para la derecha Y efectivamente el tío El tío del aventador está aquí No lo ha pillado el punto Vamos rápido, vamos rápido Vale, nos metemos rápidamente Mientras que esos dos se peleaban bien Que cuanto... Cuanto menos gente pille los puntos Que nosotros... Madre mía, tío Que nosotros pillamos mejor, ¿sabes? Porque es la única manera de... De conseguir sacar distancia ¡Y yo! ¡Deja de caerte, desgraciado! No, mía, ¿te imaginas jugar esta carrera con 30 personas? Todas las calles petas de peña Sería imposible Menos mal que lo he puesto para poquita gente Vale, va ¿Por dónde cojo? ¡No! Me cago... Vale, menos mal Vale, vale, lo he tirado, lo he tirado Bien, bien, bien Me he caído yo porque soy tonto Pero también he tirado a ese hombre Así que guay, genial, maravilloso y estupendo Madre mía, no me lo puedo creer Pero ¿por qué? Reboto así el coche Que parece un peloto de baloncesto, tío Otra vez me voy a caer para adelante, tío Es que jugar... Es la primera carrera que estoy jugando en el día de hoy Y sinceramente jugar como primera carrera Esta carrera es un poco de loco ¿Es por aquí? Vale, sí, es por aquí Pero no, no, tranquilo La he intentado, la he intentado La he intentado pero le ha salido el tiro por la culata Las cosas como son Vale, siguiente punto A ver Ahí está Ahí arriba, vale, ok Ok, brother No hay ningún tipo de problema, hermano Vale Es complicadilla la carrera Vamos, voy primero, eh O sea, somos cinco personas Que ojo, parece que no Pero este tipo de carrera Ponerse primero no es fácil No es fácil, chicos Si lo sabéis Vale Mira qué guay el laberinto Ola, tío Es que está súper chulo Vale, vale, vale Y ahora hay que ir allí al fondo Vale, ya estoy viendo el camino Por el cual tengo que ir No os preocupéis Oh Eh, pero este tío ¿Por qué no? Pero, pero que no es por... Ah, claro Que también se puede subir por ahí Claro, es que Hay diferentes caminos Para llegar a los sitios, chicos No, no, no No vengas a por mí No, no Hagas eso Vale, los dos para afuera A la caca Saludos Compañeros Habéis comido un poco de caca La verdad Vale, vale Chicos, lo hemos hecho muy bien ahí Giramos 9.22 Lo estamos haciendo muy bien ahora La verdad Las cosas como son Esto por aquí Esto por aquí No Vale, vale, vale Bien controlado, bien controlado Bien controlado Vale, hay que tirar ahora Para la izquierda Hola bro, cuidado No va a ser que te caigas otra vez Madre mía Ese cada vez que se para Le he dado el atún, eh O sea, madre mía Vale, por aquí Ahora por aquí Y ahora Por aquí Vale Vale, chicos Pues sinceramente Lo estamos haciendo muy bien ahora Hemos conseguido Escaparnos un poco Vale Nos hemos escapado bastante De hecho Vamos Vamos Ese pitío ahí Ha sido en plan Un pitío de De madre mía Que wey soy Vale Eh ¿Cómo llego hasta debajo? Vale, voy a coger Por aquí Que esto está conectado Vale Derrapillo por aquí Derrapillo por acá Derrapillo por aquí Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta, chicas Me gusta Eh Hay que subir por aquí, ¿verdad? En efecto Pues Métele para arriba, bro Pues métele para arriba, bro O me caigo Para la izquierda, creo Eso sí Me paso directamente O sea, no es que me caiga Sino que me paso Soy tontito Vale, no pasa nada, chicos Tranquilos Don't worry Be happy Vale, hay que saltar Con delicadeza Ahí está Doblamos esto así Mira, mira, mira Oh, qué bonito Vale Izquierda Derecha Al centro Y para adentro Vale Giramos Pim, pam, pum Vale, chicos Me está gustando esto, eh Vamos Ay, Dios mío Vale, bien No Me hagas eso Por favor Cómo lo ha liado, tío En un momento Cómo lo ha liado En un momento Cuando lo tenía ya todo hecho Y el coche ahí Me ha hecho un extraño, güey Y me fui a la gota Vamos Supervelocidad Frena Mira, mira, mira Mira, mira Si es que voy ya Voy ya todo embalado Voy ya Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira que derrape Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Esto ya es de película Churprimo Esto ya es de película Vaya paliza Que le estoy metiendo a la pañita, eh La paliza es real, chicos Los likes por la palizota Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ole, madre mía Si es que esto es un control Esto es un control del coche Que madre mía Es que hasta impone Mira, 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 mira Ese mi niño Saltamos por aquí Muy bien, Dani Joder, eres un poco tonto, crack Hacemos así Hacemos así Lo metemos Giramos aquí Te imaginas Es que he pillado el puntito Pero, tío, madre Que llega a caer Perfecto Como si fuera yo aquí 007, ¿sabes? Que me sale todo bien Madre mía, tío Espérate Vale, es para atrás Es para atrás Uh, aquí hacer un trompito Ah, me puedo meter el coche aquí Así Y ya estaría Vale Chicos, esto se termina, eh La verdad es que, madre mía Lo estoy pasando súper rápido Es que ni No hay nadie por aquí O sea, los otros están por ahí Que no sé No sé Hola, mira que guay Aquí una miniatura, eh Si es una miniatura aquí Mola tela Ahí está Miniatura bonita y preciosa Aprovecha el momento, chicos Vale, derrapillo por aquí Otro por allá Otro por... Eh, eh, uy, uy, uy Tengo hasta mareo, tío Ya no sé ni dónde están los caminos Tío, te lo prometo Los veo ahí de fondo Y me da incluso mareo Adiós, se vino el salto definitivo, eh Sí, sí, tal cual Nos fuimos La madre que me trajo a mí al mundo, tío Chicos, se vino el salto definitivo Y victoria, eh ¡Victoria! Sí, no, no Sabes las lejeras del mundo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay que voy, hay que voy Hay que voy No, pero, pero, pero Vamos a ver Pero, ah, pero yo voy igualmente, ¿no? No, no, no voy a llegar No, no, no No lo estoy haciendo del todo Ojo porque ese final de rampa Está ahí como un poco doblado Y va a ser un poco difícil Pillar eso bien, eh O sea Va a ser un poco complicado Pero bueno, voy a intentarlo Por todos los medios Vale, ahora sí Ahora sí, hermano Ahora sí que tengo que llegar por el huevo, eh Ojo Ahí está el bicho Ahí está el bicho, chicos Vale, genial Uy Vale, ya de momento Sinceramente no quiero Espera, espera, espera Que se me ha antojado Hace un poquito aquí Se me ha antojado Hace un poquito el travieso, ¿sabes? Porque me he llevado toda la carrera ahí Vale, eh Portándome bien y tal Hace un poquito el travieso, ¿no? Un poquito solo ¿Qué pasó, parcero? ¿Qué tal estamos? Saludos, compañeros ¿Qué tal estáis? Vale, vale Espérate ¡No! No me quería caerte Joder Que quiero tirarle ahí Que se pongan nerviosos, ¿sabes? Que sientan la tensión Van todos juntitos Si os fijáis, eh Mira, aquí puedo caer Ah, pero ahí no llego, ¿no? Sí que llego, sí que llego Madre mía Cómo estoy clavando los saltos, chiquillo Bueno, eso de clavar, clavar Lo que viene siendo clavar Tampoco es que sea 100% así, eh Dani Red Tampoco nos vamos a poner aquí Nosotros A pensar que eres una máquina Y yo, ¿dónde puedo saltar, bro? Vale, aquí Me parece un buen sitio este, la verdad Vale Voy a tirar a un par más y ya, ¿vale? Es que No sé, tengo ganas de Tengo ganas de salsito, ¿sabes? Tengo ganas de Mira, por ejemplo Ay, ay, ay De verdad Que quiero ir a por ti, tío Y no puedo Espérate, espérate Voy bien para allá ¡No! Otra vez no Quiero un poquito de salsito, chicos Antes de terminar el vídeo Un poquito, un poquito solo Un poquito solo Porque vamos a ganar fácilmente La verdad Las cosas como son, ¿no? Vamos a ganar De una manera bastante fácil Pero antes de ganar Mira, este, este Este se va a llevar un poquito de Un poquito de salsito Este sí que se va a llevar Cuidado, bro No va a ser que ¡Salud! ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres? ¿Que te meto? Cuidado, máquina ¡Madre mía! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay! Me lo merecía, la verdad Me lo merecía Bullying totalmente merecido, chicos Bueno, vamos a ganar ya esto Ya he hecho un poquito el café Lo que quería hacer, chicos Simplemente quería hacer un poquito el café, tío ¿Qué le voy a hacer? Te enseñé a ganas, tío Vale, cogemos por aquí Vamos, 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 vamos Mamá de mía, tío Que voy más frenado Que el frenador Ahí estamos Pues nada, chicos Victoria, la carrera está Me ha gustado, me ha gustado Es una carrera diferente, original Y sinceramente me ha molado Así que nada Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Que tenéis un botón aquí abajo Para suscribiros muy bonito Que podéis utilizar Seguidme por las redes sociales Que también la tenéis abajo en la descripción Y también podéis visitar mi tienda de ropa Dani Repshop Que está abajo en la descripción Así que nada Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Tudududududududu